¿Qué es la gran logia del Ecuador? 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 Claro. Esperemos que de aquí en adelante este homenaje siga de parte del municipio de Yahuachi consecutivamente para realzar lo que significa Yahuachi para nuestra nación, para el Ecuador. Un agradecimiento también a la alcaldía por medio de la licencia de Viviana Libar que facilitó todo este evento para que se realice por como declararse un ser más de liberalismo de nuestro familiar, Pedro Asiento Montero Maridueña. Ojalá que el próximo año ya esto quede como en el municipio una fecha histórica para que quede plasmado en sesión de consejos. Bueno, agradecer también a la familia, a todos los que vinieron aquí. Gracias a usted, señor periodista. Gracias al municipio por haber recordado esta fecha tan importante no solamente para Yahuachi sino para el Ecuador entero. Bueno, el 5 de junio, una revolución que no se debe olvidar y que realmente los días que estamos pasando en nuestro Ecuador requiere una nueva revolución para salir adelante y que este Ecuador resurja porque realmente estamos pasando muy mal. Muchísimas gracias. Se ha retomado esto luego de una pausa de varios años y no fue solamente el pretexto de la pandemia, ¿no? Por la pausa. Hace ya varios años se había dejado de hacer este homenaje. A buena hora se lo ha retomado. Ya no están los personajes que lideraban esto, ¿no? Recordamos a Jorge Peña, al mismo psicólogo Maridueña que son los que lideraban esto, pero desafortunadamente van falleciendo los pilares. Pero bueno, esta nueva generación ha retomado y gracias también a la logia 5 de junio liderada por el doctor Banegas y han retomado esta procesión cívica en homenaje a nuestro gran referente como es Pedro Jacinto Montero Maridueña, ¿no? Que justamente fue uno de los inmolados de ese 1912, ese nefasto 1912 que tiñó las páginas del oro de la República del Ecuador, las tiñó de sangre, ¿no? Comenzó el 25 y terminó el 28 de enero de ese 1912 con el asesinato, el arrastre de los generales junto al expresidente de la República, Eloy Alfaro Delgado. Bueno, lastimosamente son crímenes que quedaron impunes, son crímenes que nunca llegaron a apresar o a que paguen sus culpas los culpables. Pero bueno, así va pasando la historia de nuestra República del Ecuador y nosotros simplemente nos limitamos a rendir homenaje. Bueno, justamente ahora que estamos en el mes de junio, en el mes en que nació Montero, en el mes en que triunfó la revolución, este importante mes del calendario, donde aquí, justamente donde estuvo situada una de las propiedades de Pedro J. Montero, rendimos homenaje, ¿no? Y en el año 56, gracias a la gente, a los grupos unidos, especialmente a las logias, estuvieron presentes, lograron traer los restos de Montero al cementerio general de Yaguachi, donde reposan en un bonito mausoleo. Gracias a ustedes por estar acá presentes y cubrir y tratar de llegar, especialmente a las nuevas generaciones, lo que significó Pedro J. Montero para el país y para la República, no solamente un hombre que representó al campesino, sino el valor, la fuerza. Ojalá en algún momento se logre hacer un monumento ecuestre donde se lo magnifique a este gran hombre del siglo XIX y XX de la República del Ecuador. No solamente de Yaguachi, sino representó a todo un país junto a Eloy Alfaro. El saludo a los miles y miles de seguidores de este importante medio de comunicación social de Yaguachi y del mundo. Efectivamente, la historia hay que alimentarla, no solamente las obras materiales, sino también la cultura, el deporte, revivir la historia. Y efectivamente, el liberalismo es muy importante para Yaguachi porque tenemos con orgullo un yaguachense que es el general Pedro J. Montero. Por eso, en su honor, la tierra donde él nació lleva el nombre de parroquia Pedro J. Montero, Tigres de Bulubulo. Esa es la importancia y gracias a la iniciativa de este grupo 5 de junio, en coordinación con la alcaldía, se pudo hacer este acto sencillo, pero muy social y muy solemne, que se le ha ofrecido a Yaguachi, y darse un abrazo con exautoridades y llenarnos de orgullo al saludar a la dinastía maridueña, familia del general Pedro J. Montero Maridueña. ¿Qué hacer para rescatar como municipio este rincón histórico, ya que está un poco deteriorado? ¿Qué va a hacer el municipio de aquí en adelante? Sí, en el momento en que la alcaldesa me llamó para que la represente recibiendo la placa y tomando la palabra, le dije que no solamente es el discurso, sino que la promesa también de rescatar a todas las zonas que han sido hasta tomadas, que los guardias tienen hasta miedo estar de noche porque no tienen los armamentos del caso, pero se lo va a rescatar y se le va a dar la seguridad que el caso requiere, para lo cual hay un presupuesto para rehabilitar avenidas, parques y áreas verdes. Bien, muy buenos días, gracias por la oportunidad y un saludo a nuestros coterráneos del cantón San Jacinto de Yaguachi, un saludo para tu medio digital, Julito, y la verdad que sí, como yaguacheño he participado en esta celebración, en este reconocimiento a un prócer yaguacheño, como lo fue don Pedro J. Montero Maridueña, hijo predilecto de Yaguachi, ahora que se recuerda en pocos días, el 5 de junio, la revolución liberal. Donel, ¿esto se debe enseñar a las escuelas, en el colegio, aquí en Cantón de Historia, vivientes de aquí de Yaguachi? Definitivamente, quien no conoce su historia está obligado a repetirla, como hijo yaguacheño, como estudiante de aquí, de nuestro cantón Yaguachi, yo recuerdo como niño, como joven, tanto en escuela como en colegio, en la Escuela Antonio José de Sucre y el Colegio 21 de Julio, nuestros profesores nos inculcaban, nos hacían conocer la historia y veníamos a este parque, precisamente a dar el reconocimiento que nuestros héroes y toda la gente y todas las personas que han hecho algo por la patria, debe de ser reconocido y no olvidado. Hoy se ha vuelto a recordar con un justo homenaje, como debe de ser, reconociendo la valía de estos héroes yaguacheños como don Pedro J. Montero, en que se debe reconocer todo lo que hicieron en la fecha del liberalismo, en dar las libertades para las personas, y que eso es muy importante.